Como parte de las políticas de salud pública que impulsa nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro a través del Ministerio para la Salud y en portuguesa, gracias al gobernador ejemplar Primitivo Sedeño, seguimos saldando la deuda quirúrgica. Llegando a todos los rincones de nuestro estado brindando más salud y bienestar al pueblo portugueso. Juntos por cada latido, porque tu salud es nuestro compromiso.